Confirmo lo que aprendí. 156. Martes 18 de mayo del 2021. Bien, resolvamos. Una serie navideña tiene luces de colores azul y blanco. Las luces blancas se encienden cada 4 segundos y las azules cada 5 segundos. ¿Cada cuánto tiempo estarán encendidos ambos colores de luz a partir de que se enciende la serie? Tenemos los múltiplos de 4 y 5. Identifica el número que aparece en la serie del 4 y también en la del 5. Calcula el mínimo como un múltiplo de 3 y 6. Tenemos la serie de 3 y la serie de 6. Identifica el número que aparece en la serie del 3 y también en la del 6. Y de ellos, elige el menor. ¿Cuál es el máximo como un divisor de 18 y 20? Identifica el número que aparecen en los divisores del 18 y también en los divisores del 20. Elige el mayor de ellos. Selecciona los números que completan esta sucesión. Identifica los números que faltan. Los negros van en orden, así como los rojos. Andrea fue a la carnicería y compró 3 cuartos de carne de cerdo, 4 quintos de pollo y 2 sextos de res. Si preparó un guisado y lo repartió en 6 porciones iguales, ¿qué cantidad de carne tenía cada plato? Tenemos que hacer división de fracciones por un número entero. 3 cuartos entre 6. Volvemos a escribir 3 cuartos y al 6 le ponemos el denominador 1. Multiplicamos de forma cruzada y sería 3 sobre 24. Ahora, el numerador 3 y el denominador 24 lo vas a dividir entre 3 para que encuentres el resultado con respecto a la porción de carne de cerdo. Ahora vamos con la porción de pollo. 4 quintos entre 6. Hacemos el mismo procedimiento. Escribimos la fracción de nuevo, 4 quintos y al 6 le ponemos divisor denominador 1. Multiplicamos de forma cruzada 4 centavos. Ahora, numerador divídelo entre 2 y el denominador también entre 2 para que encuentres el resultado con respecto al pollo. 2 sextos entre 6. Escribimos 2 sextos de nueva cuenta. El 6 le colocamos el denominador 1. Multiplicamos de forma cruzada y nos da 2 treinta y seis agos. Ahora, divide el numerador y el denominador entre 2 para que encuentres lo que le corresponde a la carne de res. Y encierras el resultado. Ahora, en una carrera de relevo se corren 6 octavos de la pista y cada equipo consta de 5 personas. ¿Qué fracción de pista corre cada integrante del equipo? Hacemos una división de fracción por un número entero. 6 octavos entre 5. 6 octavos lo volvemos a escribir y al 5 le colocamos el denominador 1. Multiplicamos de forma cruzada y da 6 cuarentavos. Ahora, divide entre 2 el numerador así como el denominador para que encuentres el resultado.